Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos aquí para jugar una partida con el buen Trandell Support Bueno, la he nerfado en este parche un poquito El slow, la velocidad de movimiento reducida en la E, ¿vale? A nivel máximo, pues bueno, ha pasado de un 60 a un 46% La verdad, se nota algo, ¿vale? Pero realmente creo que Trandell se va a seguir jugando en competitivo Sí que es verdad que antes estaba rotísimo Pero creo que va a ser uno de los personajes que más se va a jugar en el Mundial Puesto que este es el parche del Mundial, en teoría, si no recuerdo mal Así que nada, vamos a traerlo La verdad es que a mí me encanta Trandell Ya lo traje cuando se estaba empezando a usar Y ahora mismo, pues bueno, lo están abusando Y poquito más, antes de nada decir ¿Qué os pasa, amigos? ¿Qué os pasa? Últimamente YouTube no recomienda absolutamente nada O sea, han pasado las visitas de tener, no sé, cerca de 15.000, 20.000 Los últimos vídeos han tenido menos Obviamente la de Vex sí que ha tenido bastante mal Porque, bueno, es un personaje nuevo y lo entiendo Pero, ¿qué pasa, chavales? Nos gusta el contenido Yo subo los vídeos realmente por vosotros, la verdad O sea, me divierto trayendo los vídeos Pero, bueno, no sé Supongo que YouTube no le gusta No le gustan mis vídeos y no recomienda Happens, amigos En fin, vamos allá Vamos a ver qué tal sea la partidita Vamos con un Jinen Bolden Vamos a jugar contra Akshan y Leona Akshan que en realidad era para jugarse en medio, ¿no? No lo veo nunca medio, la verdad O sea, siempre lo veo Siempre lo veo en Bolden No sé si es normal o qué Pero todas las partidas que veo a este personaje Lo veo, lo veo por acá Voy a meterle un anteataque Ahí está, perfecto Ok La está raptísima, eh, Trandel De hecho, nivel bajo prácticamente no ha bajado Creo que ha bajado como un 2% o algo así De 32 a 30 O sea, no es gran cosa Obviamente Ahí se tiene en cuenta, ¿no? Sin más Ok Esa es muy buena De Jin Muy buena, muy buena Me ha gustado Le hemos repartido Le hemos reventado la cabeza Que eso es lo importante Nada, genial Voy a meter un ward que tiene de junglero Un mordekaiser Vale, supongo Recordad que la E también Aparte del slow le quitas daño, ¿vale? Así que eso es importante Vale, está Leona Está drogaporrista, chaval ¿Qué estás haciendo? No, rea Toma slow Nah, buenísima Dios, la Leona La Leona Está en un cumple, amigos Está en un cumple ¿Qué queréis que os diga? El señor Pues bueno, se lo pasa bastante bien Con toda la oleada Que había por detrás y tal Bueno, típico de locos Típico de partida de los gilones No nos vamos a engañar, ¿eh? Típico jugador Que aprende de mis vídeos Y dice Yo me voy para adelante Mirad la vida que tiene Jin, ¿eh? O sea, mirad la vida que tiene Jin Realmente porque soy un trándel Y pego mucho en early Eso es verdad Pero si iba a ser otro personaje Tal vez Ojo, ¿eh? Mucho ojo Podría haber sido peor La verdad Vale, voy a pillarme esto Hacemos el slow Lo hemos metido en medio ¡Guau! ¡Qué buena, tío! ¡Ojo! Buenísima Seguimos Que tengo el slow Tiene flash, ¿a que sí? Voy a pegarle el slow también a este Ahí está Toma otro ataque Perfecto ¡Oh, qué buena! ¡Nice! ¡Let's go! ¡Madre mía! Como un piezo de partida 2-0-2 Lo estáis viendo O sea, lo estáis viendo, gente No tiene mucho misterio O sea, este personaje La verdad es que No tiene mucho sentido La verdad Desde que Desde que lo traje Ya hace cosa de Una semana No, más, más Más hace tiempo Que os traje a Trandel La verdad Y me parecía ya Súper OP Y solo el haberle bajado El slow Que el slow en realidad Es lo principal O sea, hay que decir que La habilidad del slow El pilar Es lo principal Que se tiene en cuenta Para jugar Trandel Super Pero Realmente Lo que le han bajado Sobre todo es en el late En el late sí que se nota Es un 14% menos Pero ¿Qué decirte, amigo? O sea, 14% menos Un Trandel Nivel 9, ¿no? Para tener esa A nivel máximo La verdad es que Necesita tiempo Me entiendo O sea, no es como que No eres un medio O sea, necesitas bastante tiempo Para pillarlo Entonces no creo que se note tanto Vale Leona por allá No es donde está Action La verdad O sea, la había visto aquí Pero, vale Se está moviendo Se está moviendo No podemos hacer nada La verdad Voy a intentar Llevarme el gordete Un poquito más Lejos Que pierda algún minion Aquí Action Estaría bastante bien Vale, va a perder varios De hecho, ¿eh? Va a perderlos todos Esto me lo llevo Va a perder aquí Todos los minions Action y Leona Que se mueven Esto para mí Si no lo pierdes Este también para mí Si no lo pierdes Bueno, en realidad Ese no lo sé Ese no lo sé Pero bueno Me lo llevo porque puedo Amigos Es lo que hay Me lo llevo porque puedo No nos vamos a engañar Luna por aquí Action que sigue en boldlane O sea, que sigue en medio No sé por qué peleó Igualmente el equipo O sea Se estaban escapando El Zedziro La W La Nidalista Por aquí Han vuelto a pelear Esas han muerto Porque han querido pelear No por otra cosa Pero poderse Podrían haber escapado Seguro Vamos a acabar Puseando ya esto Que ya han perdido bastante Action sigue medio Así que no sé Nos vamos a llevar una plaquita Pero vaya Ha perdido ya una línea Y va a perder más Aquí seguro Vale, viene Anivia Es posible que se hayan cabreado Es posible que se hayan cabreado Es posible Es posible La verdad Es posible Que hayan hecho La del mamahuevo Porque bueno El LOL Es así, amigos Está lleno de llorones ¿No? Así que es lo que hay Vale Mordekaiser Bot Anivia Nos puede costar un poquito más Pero bueno Siendo Trandel Contra un personaje melee Que es leona Tampoco hay gran cosa O sea, le reventamos Le reventamos Amigos Viene a prender Se muere Perfecto Voy a tirarme las dos pociones Esto por aquí Madre lo que aguanto Tío Madre lo que aguanto Gente Que locura es esta Esto por aquí Que salvajada O sea ¿Qué es esto? Gente O sea, alguien me lo explica Alguien me puede explicar ¿Qué es esto? ¿Qué es este champion? Tío O sea ¿Qué es este champion? Literal ¿Por qué aguanto tanto Con tan poco? Tío En fin Vamos a vaquearnos De hecho quiero la plaquita Tío Ahí está Perfecto Vengo Me llevo la plaquita Y me voy ¿Sabes? Soy el sinvergüenza supremo Han cambiado Los dos de línea Esto es increíble O sea, no quieren jugar conmigo ¿Por qué no quieren jugar conmigo? O sea, no entiendo ¿No queréis jugar con el señor Trandall? Bueno, yo lo entiendo Se está metiendo el garrote Por el recto anal O sea, es normal Yo tampoco querría La verdad Qué dolor Pero Qué sé yo Vamos a ir para medio Vamos a ver si podemos hacer cositas El Jhin se nos murió Con la anivia It's fine Señor Monkey Monkey Ace Señor Mono Vale Es lo del 6 El Morde Geyser Ahora ya es un poco más complicado Pero bueno Tampoco debería ser gran cosa La verdad Esto por aquí Pillamos esto Perfecto Oh Wow Wow Le he metido de slow Le he metido de slow Amigos Hacemos doble Perfecto Vamos a robarnos esto Veni hija mía Vale Buen flash Espero que Buah Qué buena Oh my god Cuántas cosas Ah Qué rabia No tenía Tío Para el rango Si lo llegó a meter Bajo torre Ojo eh Mucho ojo Estaba brutal Vale Vámonos 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 Tengo el pilar Le puedo meter el pilar Vale El Z La verdad es que Falló el combo Tío entonces Pues F No amigos Si nos falla el combo El Z Nada que hacer La verdad Nos llevamos esto Vamos a acabarnos el objeto Oh pillamos botas Gente Que creéis que es lo más óptimo Ambas están bien Ambas están bien La verdad Pero Creo que ahora el objeto Es lo suyo Tío A ver Nos falta poquito Para el objeto de support Nos queda poquito Amigos Nos queda Nada 60 Es un cañón Es un señor cañón Y lo tenemos Si metemos el pilar A la Nibia Yo creo que deberíamos hacer Cositas interesantes Creo que podríamos matarlo Pero creo que Me vale más la pena Moverme por el mapa Que intentar matar a Nibia La verdad O sea Matar a Nibia No No sé No me dice nada No tampoco Es como Ok Matamos a Nibia Si nos podríamos llevar a la torre Bueno es minuto 9 Aún tarda bastante Pero Llevarnos keys por aquí Yo creo que es mejor Yo creo que sería mejor Gente Así que vamos a movernos Y a ver que hacemos Podemos ir a por El morde Está aquí Vale a ver Va a meter Va a meter Va a meter la ulti Vale Me va a dar la ulti A mi seguramente Pero bueno Slow Ok 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 Está perfecto Vamos a por el rise No sé No sé cuánta vida se ha ido La verdad Sé que mataba a Nibia Buah Está full vida El señor este No vale la pena Gente No vale la pena Jugármela Para nada Podría intentarlo Pero No creo que sea rentable Tampoco Jugarme eso Está el muro de Kaiser Aquí Ok Slow What Estaba pensando Me ha salido ¿Sabes? Vale vale La tira la ulti Ok Buenísima La mata Uff Casi la salvo Tío Estaba pensando Estaba pensando Le voy a tirar eso A ver si la salvo Este está muerto Bueno va a tirar la No puede Oh Me acabo de acordar Que tenía el solar Y tú Me acabo de acordar Ahora Lo siento Nidale Lo siento Bueno mira Este se lo he tirado Lo siento Nidale No me he acordado La verdad Cosas de drogaporristas Tío Vamos a por el rise Ahora No tiene war Perfecto Vamos a tirarle La ulti De una Vale Vayne debería Tirarle el condenar Si Vayne le tira El condenar Debería estar guay Le puso el huevito He explicado Vale ¿Creéis que podemos Matar al rise Entre la Vayne y yo? Lo veo complicado No Es que va 3-0 Vamos a dejar que puse ¿Vale? Vamos a dejar que puse un poco Vale Ahora 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 Esta es la nuestra Amigos Tira el condenar Drogaporrista Hmm F La verdad Bastante F Lo suyo era Yo pongo el pilar Y él tira el condenar Y le stunea ¿Sabes? Esa es la play La play de La magia del LOL Pero Puede ser que no Estoy yendo amigo Se lo acabo de quitar Llegamos esto Creo que lo mata Si Perfecto Cetico mío Creo que estás muertísimo Se muere Nah No puede ser Se ha ido a uno Tío En serio Se ha ido A un HP Literal Doy mucho oro Ojo Doy 500 de oro Poco se habla Me cago en la puta Tío Me cago en Dios Que rabia Me pasa de esas cosas Esas cosas son de drogaporrista Sabía que iban a estar Es que en verdad lo sé O sea ¿Por qué hago eso? No lo sé Quería pillarme la planta La verdad Quería pillarme la planta Vamos a ir para top Intentar matar al Ryze Pero Me estaban esperando Los dos ahí Como unos Bueno Ratones La verdad Vale Vamos a pillar esto Vamos a pillar el anatema Se lo vamos a poner al Ryze Porque va muy fedeado Y vamos a pillar también El rostro espiritual Esos dos Van a ser core Para mí Literalmente O sea Van a ser súper core Van a ser súper importantes Ryze tiene que morir Si o si O sea Ese señor puede carrear O sea Un Ryze puede meter carrito Pero vaya fail Vaya fail Mira que En plan Lo hemos visto ¿Sabes? No es que diga Hostia Lo y te han aparecido a nada No O sea Los hemos visto Pero no sé Algo de mí decía Venga va Podemos ¿Sabes? Podemos leches Podemos leches Chavales Perfecto Lo hemos tirado para atrás Tira flash Ok Está bien Mientras no esté el Ryze Me dan un poquito igual Si os soy sincero Creo que me dan bastante igual Mientras no esté el Ryze O sea Es muy buena Ok Genial Perfecto Vamos a por Vamos a por esto Creo que podemos tirar Torre de medio Y nos llevamos también El dragón ¿Eh gente? Dragón y torre Eso es lo suyo Las dos Si aparece alguien por aquí Podemos intentarlo también Mira aquí hay un action Creo que vamos a ir a por la Nibia De hecho la ha ruteado ¿No? Está muerto Si está muerto Si Si está muerto Perfecto Vámonos Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Ahora si eh gente Ahora si que ha salido bien Ahora si que ha salido bien Vamos a llevar el azulito Estaría bien si me lo llevo yo No te voy a engañar Aunque a lo mejor alguien Viene y me lo roba No tiene pinta Al menos no tiene pinta Que sea mi equipo Que a veces tío Es a veces más peligroso El de lo robe tu equipo Que el enemigo Las cosas como son Voy para allá chaval A ver si podemos hacer algo Os iré por el rise Pillamos eso Está muerto Está muerto Está muerto Uh buen stun Me quedan cinco Vale ahí está Perfecto Vámonos Buenísima Vámonos Ahora si Nice Me tira ulti Cuidado Bueno cuidado Creo que Que tienes que tener cuidado Eres tú O sea me quita negativo ¿Sabes? Va uno siete Voy a decirlo O sea yo veo más actions En En wall lane Que en medio tío No sé No me convence mucho ¿Dónde estás ese? Hostias No lo he visto Vale ¿Qué nos falta para anatema gente? Mil setecientos Lo tenemos ya de hecho Vale genial Recuerdo eh Las cadenas de anatema Básicamente Me des Se lo activas a A un nemesis ¿Vale? Que es un enemigo Básicamente Y Básicamente tienes cargas ¿Vale? En esas cargas Lo que te hace Es que te va a quitar menos Tienes daño reducido O anivia o rise Está bien Yo creo que mejor Yo creo mejor El rise ¿No? Rise es el problema Al menos ahora mismo Que va bastante más fedeado Pero tal vez en un late Me interese más la anivia Pero Los dos son buenos La verdad Los dos son buenos El colocárselo Y luego aparte Cuando tenemos el máximo De cargas Aparte De reducir el daño También le reducimos La tenacidad Que eso es brutal Cuando vamos con un personaje Como este Está muy 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 bien Oh Hemos tirado por el otro lado Voy a ponérselo ya Ok Está muerto Hay alguien aquí Un action Nice Ahora sí Le hemos salvado Ahora sí Que le hemos salvado Gente Menos mal Menos mal Le hemos salvado De una Está guay Rise tiene que estar Por algún lado Se le hemos puesto A la anivia Porque A ver Para la teamfight Aunque sea un poquito De daño reducido Está bien Pero lo suyo A largo plazo Yo creo que Rise es mejor Que la anivia De una ¿Sabes? Más que nada Por el fed que lleva Únicamente por eso Ok Para atrás No me quiero venir Arriba Que nos la lían Vámonos Vaya slows Mete esto Gente Es un 46% Imaginad Antes Que era un 60% Y aún así Yo creo que El tránsito Se va a seguir jugando Porque es que Son muchas Cosas ¿Sabes? Son muchas Cosas Realmente No es solo El slow Como tal Me van a quitar El back Es probable Oh Se lo he quitado Jefa Ok No te puedo salvar Ni de coña Jin Ya te lo digo Ojo Te va por culo Nada Era un poco troll Hablando de trolls Trandel Pero nada Era un poquito troll Quedarse ahí La verdad Vámonos No creo que tienen la torre Se va a quedar Low A menos que maten A la Niali Vale Ahora sí que lo tiran Seguro Con ese Con ese heraldo Vaya Con ese heraldo Segurísimo Vale Tenemos las 30 cargas Ya en la Nibia Pero voy a decir lo mismo Creo que lo suyo Es ponerse a la rise También porque a la Nibia Le hacemos counter ¿Sabes? Si le meto esto Por el recto Le quito directamente La ulti ¿Vale? Entonces eso es muy importante Bastante Bastante importante También Tenerlo en cuenta Ok Meto flash El pilar es bueno El pilar es muy bueno Gente Porque ha sido justo Ahí en todo el medio Está bastante bien Ahora no nos hemos llevado A nada Hemos aguantado muchísimo Y menos mal Menos mal Pero teníamos bastante ¿Eh? Qué buena Buen convito Sí señor No me llevo ninguna asistencia Pero no pasa nada Yo creo que lo hemos jugado Bastante bien La verdad Porque Ostras El pilar hemos hecho mucho tiempo No me he muerto El solar y me ha ayudado Muchísimo también ¿Sabes? Han sido Han sido muchas cosas Cuidado Cuidado No Está muerta Se ha tirado Sonia de la desesperación ¿Eh? Literalmente Sonia de la desesperación Eh Ha tirado flash El raise Y la nidia también Vamos a hacernos el dragoncito Pero Ya os digo O sea Es un buen bite Que me haya Que no me lleve ninguna asistencia Pues bueno No pasa nada No soy un ególatra No soy un egoplayer No importa Yo miro para el bien del equipo Y creo que ha sido mucho más rentable así Así que Bien Vale Voy a meter wards Vamos a ver si hay algo por aquí Pero deberíamos de irnos ¿Vale? Reiniciamos también los wards que tenemos Pillamos full vida Vamos a poner por aquí esto Un poquito Porque es posible que vayamos a jugar alrededor del Nashor ahora Bastante Bastante probable El siguiente ya es el dragón infernal Entonces Cualquier error que haga el equipo enemigo Se Significa un Nashor ¿Vale? Tener eso en cuenta Vale Estoy pensando En las En el anatema ¿Eh? Daño reducido de 203 Es que la Nibia Ojo Ojo también 4-5 Vamos a ir a por el Rise Vamos a ir a por el señor Rise Que me viene bien también Vale Vamos para todo Vamos para todo Vamos a ir abriendo mapa Lo que no podemos hacer es Don't die Porque tenemos que hacer gente Es ir abriendo mapa Entonces Morir ahora en medio Es muy malo Entonces Es importante Ir separando al equipo enemigo ¿Sabes? Si nos quedamos en medio Lo único que vamos a hacer es un Aram Entonces ahora mismo con esto Estamos obligando a que mínimo alguien venga Yo creo que debería venir Rise Si viene Rise Le viveamos Y si no viene Rise Pues tiramos la torre De hecho Vein ahora mismo Está bien que esté sola ahí Cago ese Justo lo que he dicho Ha pasado Pero bueno Es lo que os he dicho antes ¿Vale? ¡Ay Dios mío! No lo he matado ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué close! ¿Cuántos ha ido? Uno de vida Pegamos a este ¡Ojo! ¿Qué está haciendo? Está loquísimo Está muy loco el señor ese A ver si le doy con el slow este No sé si es un poco risky Venir aquí Vale Ese ya me lo voy a llevar Con el slow Perfecto Nos llevamos a uno Nice Perfecto Recto anal Tiene slows ¡Métele el condenar amigo! Ah no hace falta Ok Buen Ardo Vale Si le pone el condenar En mi En mi En mi palo Le mete el stun Bueno Es algo más complicado ¿Verdad? No es tan simple Pero bueno La idea es esa Obviamente Vale Tenemos esto Vamos a poner esto por aquí Han hecho overextend Amigos Y al final El overextend Pues Se paga con la vida Es lo que tiene Es lo que tiene Podríamos ir a Nashor Nosotros Un poquito risky también Un poquito Riesgoso ¿No? Que digamos Vale Me giro Quiero meterle un auto Aquí Ni que sea ¡Hostias! Me la he llevado De un auto Como tiene que ser Amigos Vale Necesitamos rostro ¿Vale? El rostro me va a venir Genial De hecho O sea Es muy muy buen objeto Esta partida Porque tenemos Tienen Tienen a Nibia Tienen al Mordekaiser Y tienen a Rise Tienen tres principales APs Que van bastante bien Y todos escalan De hecho Y el único que no va bien Es el AD Entonces no me interesa Tampoco pillarme Armadura como tal ¿Sabes? 400 de oro Y lo tenemos Amigos Ha pillado a Jin Buah Jin Pues cagaste creo Bueno Tal vez no ¿Eh? Se ha ido al otro lado Ahí tienes eso Oh que lástima Vale Estoy muertísimo Estoy muertísimo Sí que hemos cagado Sí que hemos cagado Sí que cagamos Bueno Un poquito fail La verdad Ha sido Bastante Bastante fail Vale Se van a llevar Nashor Seguro Nosotros nos llevamos La torre No es worth No es worth Ni mucho menos Obviamente no es worth Vamos a tener que jugar Full Drake No sé que está haciendo La Vayne La verdad Si quiere hacer Rael Gosu Uno versus cinco Si se escapa Ya está bien Pero lo veo complicado Que se escape La verdad Efectivamente Vale 300 Hay que jugar El error de dragón Ahora A ver si no Les pillan Otra vez Porque vaya Buah Es que ha sido muy fail ¿Eh? ¿Quién han pillado? Al Jin Es verdad Al Jin Al Jin He tirado la E La Niali También la han explotado Buah Es que ha sido un poco Un lucky No Nuestro dragón Ese era el dragón De De Ya el alma Macho Nah Que mal Lo teníamos ahí Gente Era la nuestra Bueno La Nibia está afk O sea La Nidalí está afk Así que No me la contes ¿Qué hace ese drogapurrista? No lo entiendo Pero Voy a tirar esto Madre mía Mi slow Gente Le he tirado A prender No va a hacer nada Supongo Sí Sí, está muerto Vale Ese pilar Es bastante decente Madre Nos revientan Amigos Nos revientan Amigos Nos revientan Muchísimo De hecho Nos revientan Muchísimo Estoy muerto Con el prender Nos revientan Muchísimo Muchísimo Imagino que El Raiz Es el que está metiendo El carrito El 100% El carrito Sí, literalmente Sí se nota Sí Nos falta daño ¿Sabéis el problema Que veo en el equipo? No tenemos rango Cero rango Y más Contra este equipo En concreto Que es un Es una Nibia Es un Mordekaiser Que también se lleva a uno Nos falta daño Por un tubo Porque Zed Trandel Ya son dos meles La Nidalee Tiene que saltar encima O sea Ya Es otro menos También Falta La Vayne Dudo que pueda pegar O sea La Vayne En esta partida Llevará Que se yo 5.000 de daño 27 minutos O algo así Algo del estilo Y luego por último Nos falta El Jhin Jhin es el que más rango tiene Porque tiene El objeto este Y aparte puede apoyar Con las ultis Etcétera Let's play For picks A ver si dejan de ir 1 vs 5 Estaría bastante bien Estaría bastante bien Dejar de Los 1 vs 5 Para otra partida Amigos Estaría interesante Se agradecería My friend Si no pues Bueno a ver Se pierde Ya está LoL Por desgracia Pues bueno Es así A veces se gana Y a veces se pierde Podríamos hacer algún pick Yo me metería Tío Yo me metería No vamos a ganar Las teamfights Es imposible O sea Ya han escalado O sea Ellos El equipo enemigo Tiene muchísimo Muchísimo más escalado Que nosotros realmente ¿Vale? Porque Si que es verdad Que Vayne escala Insane Pero Ellos tienen Anivia Anivia Rise Que también escala Increíble Entonces Está jodido En ese sentido Métale el Condenar Amigo Ostias ¿Quién tengo por aquí? ¿Se me murieron? Sí Ojo Bueno Buen crono Buen cronómetro El rise estaba El rise estaba ahí El rise es el que Se los ha ventilado Literal Es el que tiene damage Eso sí aguantamos Obviamente aguantamos mucho Pero No es suficiente No es suficiente Ojo Si lo jugáis muy bien Lo ganáis Vale La vain Se ha puesto otra vez Alante de todo el mundo No sé por qué Complicado Es complicado Es muy complicado Si se hace así ¿Qué nos falta para el dragón? 1.40 Ese dragón Es una posibilidad De ganar Ese drake Es una chance Amigos Es una buena chance Sale el Z Vale Ok No está la Nivia No está la Nivia Gente Eso es importantísimo Vale Tenemos que hacer tiempo Aquí Vale Ok Había que hacer tiempo Porque Ellos Les teníamos que ganar Seguro O sea Ahí les ganábamos 100% Queda un minuto Ah Qué mal Qué mal Un lucky Ese minutito Ese minutito Si llegase a ser ahora El dragón Sería la hostia Pero bueno Ahí han hecho overextend Ellos Han hecho mucho overextend Vale Let's Uy Vale Hay que hacer alguna trampita ¿Vale? ¿Cómo se hace la trampita? Simplemente Metiéndose en su jungla Porque mira Quedan 30 segundos Podemos rushearlo Va a venir por aquí Va a venir por aquí Yo creo O no Qué dicen amigos 20 segundos Alguien tiene que venir Es una Nivia Perfecto Muy bien tío Muy bien ¿Veis? O sea Es así Realmente Realmente hay que hacer eso Hay que hacer full trampas Porque Es la Es la opción que tenemos O sea El poco rango que tenemos Hay que aprovecharlo O sea La dificultad que tenemos Es el rango Por tanto Hay que aprovechar La posibilidad De los burst Si Z Burstea Nidalee Pues bueno Tiene un poquito de daño también Esas son nuestras posibilidades Gente Voy a tirarle esto Para slow Pingueo A ver aquí ¿Cómo lo tenemos? Vale Muy bien Buena ulti Del otro Tiro esto ¡Oh! Vámonos Gigi Muy bien tío Muy bien jugado O sea Y el equipo La ha jugado muy bien La ha jugado muy bien Porque El Jhin Que es el que tiene rango Nos ha apoyado Y los Y la gran mayoría De los que nos quedan Somos melees O no tenemos prácticamente Nada de rango Entonces ahí La han jugado muy 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 bien Tío Si señor Oh que lástima No tengo la E aún Ahora si Tanqueo uno Creo que lo matáis Nada Buenísima Vale Sale Uff ¿Podemos acabar la partida? No 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 Nashor Nashor Vamos Nashor Vamos Nashor No vamos a acabar la partida Pero muy bien Habéis visto como La partida realmente Íbamos muy bien Se ha complicado por los picks En realidad Por los picks Porque ellos Han escalado Antes que nuestros personajes De late ¿Sabes? Por ejemplo Para mí Jhin Es un personaje Que es bastante decente En early mid game Luego en late Pues bueno Depende de lo fedeado Que vaya Vayne Tarda más en escalar Que por ejemplo Un rise ¿Sabes? Porque Vayne Necesita más objetos Que rise Por ejemplo Luego el set Lo bueno que tiene Es que si va Si va haciendo picks Y picks Y picks Sigue siendo muy rentable El personaje Da igual En el punto en el que esté ¿Sabes? Voy a comprarme esto Para Voy a pillarme la visión Gente Voy a pillarme la visión Mirate el daño Reducido de rise Gente 2660 Muy bien O sea La opción Esa ha sido la hostia Yo creo Yo creo que ha sido la hostia Aparte los pilares El slow que le meto Es una locura Porque le reduzco Le reduzco La tenacidad En un 20% O sea Está muy bien ¿Vale? Estamos en las mismas Teamfights Sigo pensando Sigo pensando De verdad Que es probable Que las perdamos Es posible Que perdamos Las teamfights Tiremos esto Vale Si se muere Muy importante Pilar No he levantado Pero bueno Madre lo que aguanto Tío Que salvajada Estoy aquí delante Con la ulti Y le digo Bueno amigo No No sé si me muero Que me ha matado No lo sé No lo sé Nada Está muerto GG Faltaría el ultimo El rise No sé que me ha matado Al final La verdad La ulti No, no Creo que no Lo que ha aguantado 22 segundos Ahí comiéndome de hostias Pero estaba muy bien Ha estado muy bien 9, 6, 26 Creo que es una partida Bastante, bastante buena El rise casi mete carrito Te lo digo Rise casi mete carrito Gente, está muerto Ha jugado muy bien La verdad Props Props to rise Mordekaiser también Ha jugado muy bien Porque ha tirado Muy buenos Zonias Mordekaiser ha tirado Muy buenos Zonias Esta partida La El action Estaba un poco Un poco tilted No, yo creo Yo creo que estaba Un poco tilted La verdad Porque ha empezado bien Pero luego No sé O sea, ha empezado muy mal Perdón Pero luego Como que se ha empezado A trolear Ya no es el hecho De que vayas mal Sino que si ya encima Troleas O no quieres jugar La línea Bueno Whatever Lo de siempre Amigos En fin Espero que os haya gustado El game Vamos a ver Cuánto daño hemos hecho 14k Bueno, a base de Mordiscos en las nalgas Y vamos a ver Cuánto daño Hemos mitigado Dios santo 42.000 42.000 De daño mitigado Y daño Y daño Recibido 146.000 O sea, es una locura Una locura Lo que hemos Lo que hemos comido Esta partida Pero está muy bien Trandel me gusta bastante Así que nada Espero que os haya gustado La partida Esta es la runa Esta es la bit Ha estado bastante divertida Hemos empezado bien Luego mal Luego bien Así que Hemos tenido de todo Y nada más Si os ha gustado Darle un buen like Darle apoyo Gente Nos vemos en la próxima Placer Adiós